El grupo de personas que decidieron no asistir a sus lugares de trabajo, nos reunimos el día 17 con ellos y no cumplieron con lo que ellos nos habían propuesto, que era elevar una grilla y tratar con uno de sus delegados elegidos para trabajar con nuestro equipo técnico. Lo iban a hacer el día viernes, lo tenían que hacer por asamblea, esperamos hasta el lunes y recién hoy día martes que los íbamos a recibir y los recibimos como estaba acordado y no vemos la razón por la cual hayan sitiado el Centro Cívico Granburg porque estaba acordada una reunión para las 4 de la tarde, se los recibió. Y bueno, reiterar que el hábitat natural del docente es el aula, así que también le habíamos propuesto que hoy trajeran una propuesta de recuperación de contenido, cosa que tampoco sucedió. Le solicitamos que vuelvan a las aulas, que vuelvan a las aulas mañana y bueno, estamos esperando su respuesta porque esa va a ser la condición para no tener descuentos, que mañana todos los docentes estén en las aulas porque acá los únicos perjudicados son los chicos. ¿Qué pasa con aquellos docentes que decidan continuar con las medidas de fuerza? Y bueno, se verán en cada caso puntualmente, pero nosotros necesitamos que vuelvan a las aulas, eso es lo que les pedimos, ¿no? Ellos piden que, por ejemplo, el salario de un docente de jornada simple sea de 320 mil pesos y la verdad que es el más difícil, es el más difícil, ¿no? Porque además pensemos que siempre nosotros, sí, y además nosotros las paritarias docentes son las primeras de toda la administración pública. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque además uno no puede irresponsablemente decir, sí, bueno, o sea, no está en el resorte de educación, ¿no? Entonces necesitamos que se analice, pero yo lo veo muy difícil. Un maestro que recién se inicia está aproximadamente, un maestro de jornada simple, en 157 mil pesos. Estamos escuchando lo que ha pasado adentro, entonces tenemos que ya unirnos en otro lugar, estamos con mucha bulla, lo único que le puedo decir es que el gobierno no tiene intenciones de solucionar este conflicto. Cada vez nos exige más y no nos promete, ni nos compromete a nada. ¿Usted vuelve a clases mañana? No, yo no. Más que nunca ahora nos ponemos fuertes. ¿Van a volver a clases mañana? No, no. No, justamente se está decidiendo tomar medidas más contundentes. No vamos a volver a las aulas. Nosotros seguimos firmes con la lucha por la reivindicación del salario docente. ¿A pesar de que el gobierno haya planteado que no se le van a descontar los días y vuelven mañana? A pesar de eso seguimos firmes en la lucha porque la reivindicación del salario, todos sabemos cuál es la situación económica del país y la necesidad del salario docente y salud. No somos los únicos que estamos protestando y estamos en las calles.